En torrentes, por ejemplo, Elisa Cardenal, en ese Valle del Tietar, en la provincia de Ávila, ¿no? Sí, es la consecuencia directa que mantiene en aviso Naranja durante todo el día de hoy, hasta esta madrugada por fuertes lluvias el sur de la provincia de Ávila, sin causar daños, pero dejando una imagen que hace tiempo no veíamos. La fuerza, la intensidad del agua bajando por torrentes y cascadas aquí en el Valle del Tietar. Deja más de 100 litros. Para mañana también se esperan más lluvias con menos intensidad y temperaturas más suavizadas.